Señores, buenos días todavía. Gracias por su presencia aquí. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ya. ¿Qué tal? El que les habla es Max Lazo. Trabajo en el Departamento de Facilitación para las Exportaciones, aquí en PROM Perú. Y desde el año pasado estoy a cargo del programa Consolida Brasil. Durante la mañana vamos a explicarles un poco de lo que trata el programa, qué es lo que busca, los avances que hemos tenido en estos últimos años. Y al final de la ponencia, cualquier consulta o duda, están alzando la mano. ¿Sí? Para poder solventar sus dudas. Durante la exposición también vamos a revisar algunas herramientas que hemos desarrollado en el Departamento de Facilitación para su conocimiento conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Este es el contenido rápido que vamos a tener. Introducción del programa, de lo que trata, información de soporte, documentación que tenemos acerca del programa, eventos nacionales e internacionales que hemos tenido durante estos años y principales avances y resultados. Entonces, empezamos con la introducción del programa. ¿Qué es el programa? Básicamente busca el fortalecimiento de capacidades, información, promoción comercial que desarrolla el programa PROMPERÚ de la mano con Mincetur. Y busca impulsar básicamente las exportaciones peruanas a través de los corredores IRSA Norte e IRSA Sur, que vamos a hablar más adelante. Y dentro del programa tenemos tres estados de Brasil que están focalizados para poder explotar todas las exportaciones peruanas hacia allí. Tenemos el estado de Acre, Rondonia y el estado de Amazonas, donde se encuentra la ciudad de Manaus, que es una de las más importantes de Brasil. Entonces, mediante la difusión de información logística, aduanera y de acceso, así como la identificación de las oportunidades que esta vía representa, nosotros buscamos satisfacer a esta pequeña porción del mercado de Brasil. Con base del 2014, la población de Acre presenta 795.145 habitantes, de Amazonas 3.893.763 y Rondonia 1.755.015 habitantes, que nos da un total de más de 6 millones de habitantes, a los cuales nosotros podemos ofrecer la oferta exportable de los diferentes productos peruanos hacia el mercado de Brasil. Entonces, ¿cuál es el público objetivo del programa? Nos enfocamos en tanto exportadores como importadores. Exportadores peruanos, importadores de Brasil y viceversa. ¿Por qué? Porque la idea de utilizar y explotar estas carreteras interoceánicas, no solo verlo desde el punto de Perú, que son los exportadores, sino también aumentar las importaciones de Brasil a través de esta vía, en los estados que ya hemos conversado. Entonces, es por eso que Zumba y viene, tanto de los exportadores como los importadores brasileños. Adicionalmente a ello, dentro del público objetivo, tenemos a las empresas transportistas de carga internacional, que nos van a apoyar con el transporte de esta mercadería a través de las carreteras Irsa Norte e Irsa Sur, y los operadores dentro de toda la cadena logística. Y como ya les había comentado, los agentes facilitadores tenemos al Mincetur, y a Promperú como entidades que trabajan de la mano para poder fomentar el envío de mercadería a través de estas carreteras. Entonces, rápidamente, buscamos promover una mejor oferta de servicios logísticos que se ofrecen dentro de la carretera y fomentar las exportaciones peruanas al mercado de Brasil, de los diferentes productos que vamos a tocar más adelante. Identificar oportunidades comerciales a través de los corredores, fortalecer capacidad de logística de los exportadores y también de los transportistas de carga internacional terrestre. Establecer un mecanismo permanente de coordinación para la agilización de las exportaciones. Porque la principal problemática que hemos identificado durante estos años es la falta de conocimiento, tanto de las empresas exportadoras, que no saben a quién acudir. Por ahí llegan a tener un contacto en Brasil, un potencial comprador. Están ubicados dentro de la carretera, pero no saben cómo llevarla. No conocen a los diferentes transportistas, a los diferentes operadores que trabajan en esa vía. Entonces, lo que busca el programa es facilitar ese conocimiento. También hay una búsqueda dentro de ellos. Dentro de la búsqueda de información hay un trabajo previo. Hay un trabajo que nosotros realizamos, hacemos visitas, hacemos viajes con las empresas para poder identificar a esos operadores, que sean operadores serios, que trabajen bien, ofrezcan un buen servicio y se puedan contactar con los exportadores. Y también buscamos impulsar el desarrollo de la infraestructura que favorezca el comercio bilateral entre Perú y Brasil. Entonces, dentro de las actividades del programa en estos últimos años, de mano con Comincetur, hemos desarrollado 13 cartillas de productos y a través de la web hemos desarrollado luego 6 cartillas informativas de todo el programa en sí. Tenemos guías de rutas y estamos constantemente, al menos cada 6 meses, actualizando la base de datos que nosotros tenemos. Desarrollamos seminarios de capacitación, desarrollamos misiones logísticas y encuentros bilaterales, binacionales o trinacionales, que ya les comento en un momento cómo hemos desarrollado. Para ello, tenemos la documentación de soporte que les comentaba y el que les habla acompañado de otros especialistas también en este caso del tema logístico. Tenemos asistencia técnica y apoyo en el proceso de exportación a las empresas exportadoras peruanas. Entonces, les he comentado un poco acerca del ISA Norte y ISA Sur. ¿Pero qué significa? Básicamente, es la vía que une al puerto marítimo de Paita, en la ciudad de Piura, hacia la ciudad de Yurimaguas, en el departamento de San Martín, atravesándose regiones, Piura, Las Valleque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Esto es posible por la interconexión del norte peruano con el Brasil, para así promover las exportaciones peruanas que ya les he venido comentando. En este caso, la ISA Norte se enfoca en las exportaciones al estado de Manaus. Para poder visualizarlo mejor, acá tenemos el mapa. El inicio de la concesión comienza en Yurimaguas. ¿No? Y comienza en Yurimaguas. Lo podemos ver, en realidad lo podemos ver desde cualquier parte, ¿no? Vamos a empezar por Paita. Muchas de las grandes empresas exportadoras peruanas de alimentos procesados y frescos se encuentran en la región norte, en las regiones de Piura, de Chiclayo y de Trujillo. Entonces, aparte que en Paita también tenemos un puerto, que es el segundo puerto con mayor movimiento después del Callao, en el Perú. Entonces, cogemos a Paita como el punto de partida en el departamento de Piura, pasamos por Chulucanas y luego llegamos a Olmos. Pasamos al departamento de Cajamarca, en la ciudad de Pomahuaca, luego avanzamos en Amazonas, en Utucamba, Pedro Ruiz, y Aguas Claras, ya llegando a San Martín. Pasamos por Moyo Bamba, hay una parada en Tarapoto, llegamos por Pongo y terminamos en Yurimahuas, que ya pertenece al departamento de Loreto. Esa es la concesión de la Irsa Norte. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la conexión que tenemos para llegar a Manaos, porque en la Irsa Norte no todo el recorrido es terrestre. Entonces, acá ya tenemos más a detalle los trechos y los kilómetros que se manejan en una distancia u otra. Tenemos de Piura Paita, Paita Piura es 55 kilómetros, de Piura Olmos 168 kilómetros, de Olmos al Corral Quemado 196, de Rioja a Corral Quemado 264, de Rioja a Tarapoto 133 kilómetros, y de Yurimahuas a Tarapoto 127 kilómetros. Aparte del corredor norte de la carretera, contamos con los aeropuertos, ¿no? En Piura, en Chiclayo, en Tarapoto y en Iquitos. ¿Sí? Entonces, para que quede clara la idea, el isla norte empieza en Paita y termina en Yurimahuas. En Yurimahuas acaba la carretera. Es ahí donde ya hacemos una logística multimodal para hacer las exportaciones vía fluvial. Ya. Entonces, estás viendo ya la imagen completa de lo que busca la interoceánica norte. ¿Sí? Ya les comentamos que sale de Paita, pasamos por los diferentes departamentos hasta llegar a Iquitos, en Yurimahuas. En Yurimahuas, como les comento, está el puerto de Copán, que ya lo vamos a revisar más adelante. A través del río Amazonas es donde vamos a llegar. Primero, el último punto de Perú es Leticia, que se encuentra el trapecio. El trapecio en las fronteras de Colombia, Brasil y Perú. Ese es el último puerto donde se hace, digamos, la última salida de tierras peruanas y ya entra a territorio brasileño. ¿Sí? Todo lo verde es Brasil. Este amarillo es Colombia y Leticia se encuentra justo en esa frontera trinacional. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la ruta a Manaos para eventualmente desembocar en el océano Atlántico. ¿Sí? Y no solo ya abastecer a Manaos, que es el principal estado de Brasil objetivo de las exportaciones, sino también llegar al estado de Belén. Ya. Entonces, continuamos. Hemos hablado un poco de la Irsa Norte que dura. Disculpen, estamos transmitiendo esta conferencia vía streaming, entonces, le pediría encarecidamente porque la gente vía el chat también pregunta o a veces también envía comentarios. Por cada pregunta que tengan, pidan el micro para que la señorita pueda acercarles y que la gente que está viendo a través de la plataforma virtual también pueda escuchar las preguntas porque también pueden hacer o tener esas mismas dudas. después, ¿no? Gracias. Alzamos la mano y la señorita se va a acercar con el micrófono. ¿Sí? Ok. Continuamos. Hemos hablado bastante de la Irsa Norte, ahora vamos a ir a la Irsa Sur. Igual, es una vía que opera a la concesión por 656 kilómetros carretera y que une la ciudad de Urcos de Cusco hasta Iñapari, madre de Dios, que llega en frontera con el estado de Acre en Brasil para poder continuar el transporte. En este caso, sí hay una continuación terrestre de toda la ruta hasta llegar a Sao Pablo, a Río de Janeiro, al estado de Rondonia, en Puerto Velo, que son los estados más cercanos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la Irsa Norte solo desde la parte de Perú que sale desde Urcos. Desde Urcos, en Cusco, pasa por 15.000, luego llega Unión Progreso ya en Madre de Dios, pasa por Puerto Maldonado, Planchón, San Lorenzo y llegamos a Iñapari, que tenemos ya la frontera con Brasil. ¿Sí? Eso es en cuanto solo a la Irsa Norte, la concesionaria de la carretera sur. Esta Irsa Sur se acopla o se agrega a las diferentes carreteras que nosotros ya tenemos ya desarrolladas incluso saliendo desde Lima. ¿Sí? Como vimos, la Irsa la Irsa Norte, perdón, la Irsa Sur sale desde Urcos y aquí ya llega hasta Iñapari. Pero esta entra en conexión con las demás carreteras que nosotros tenemos, tanto desde Lima como de Moquegua y Arequipa. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido desde Lima hasta Iñapari son 32 horas aproximadamente. Tengamos en cuenta que los transportes, los camiones que van, van a una velocidad menor a lo que fuéramos un auto. Si ustedes buscan en Google, quizás encuentran que es la distancia menos, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de transporte de carga terrestre. ¿Sí? Son 26. Desde Arequipa a Iñapari son 18 horas y de Cusco 12 horas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos mayor información acerca de los tramos y las distancias. El tramo 1 desde Lima a San Juan de Marcona son 537 kilómetros. Ese es el tramo 1. Ese es el que está acá. Y desemboca en Tagna. De San Juan de Marcona a Urcos, que es el tramo A, son 757 kilómetros. Vamos aquí. Luego, en continuación, desde Urcos al puente Inambari. Tenemos acá ya 300 kilómetros en este pequeño recorrido. Y luego, desde aquí a Iñapari ya son 403 kilómetros. Entonces, lo que busca la IRSA Sur es tratar de reconectar a las demás carreteras que ya tenemos previamente construidas en la región sur del país para poder conectarlas y así tener varias vías de acceso y de salida a Brasil. Entonces, aquí ya vemos un poco más a detalle de Lima a Nazca, 460 kilómetros, de Nazca y Iñapari, 1.260, perdón, 1.226 kilómetros con un tiempo de 32 horas, estimados. de Lima a Arequipa y de Arequipa y Iñapari. ¿Sí? Estas son las carreteras ya viéndolos desde el punto de Google Maps, el recorrido que hacen estas carreteras que intersectan con la IRSA Sur para poder llegar a la frontera con Brasil. Entonces, vamos a revisar un poco la información de soporte. Lo que ven en la foto es la aduana que se dice a Faldega en portugués entre Brasil y Perú en el estado de Acre. O sea, aquí hemos ido por la IRSA Norte. Esta es la aduana. Bien, vamos a ver. ¿Por qué Brasil? El ranking de las exportaciones peruanas a América del Sur en dólares en el año 2018 nos arroja que Brasil es nuestro principal mercado de consumo. Las principales exportaciones peruanas se dirigen en primera instancia a Brasil, en segundo lugar a Chile y Ecuador con más de 1.700 millones de dólares solo en el 2018. Ojo que aquí estamos considerando las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Hablando solo de América del Sur. Tenemos a Chile con 1.222 millones a Ecuador con 855 millones de dólares y así sucesivamente. Entonces, viendo la distribución a Brasil se dirigen el 31% de las exportaciones dentro de la región de América del Sur. Luego lo sigue Chile con una distribución del 22.3%, Ecuador con 15.61% y Colombia con 13.80% de distribuciones a la región. Entonces, entre estos cuatro países ya estamos sumando algo del 70% de las exportaciones totales a la región. y acá tenemos ya una división de las exportaciones tradicionales y no tradicionales pero en el periodo 2015 al 2018. Solo a Brasil. En azul tenemos las no tradicionales que en realidad es la que nos compete aquí y las tradicionales que son los diferentes minerales que aportamos al Brasil. Entonces, tenemos que en las exportaciones no tradicionales 356 millones de dólares. Vemos que ya vamos desagregando un poco del macro que teníamos del total de las exportaciones lo desagregamos aquí a lo tradicional y lo no tradicional. Y los productos que nosotros manejamos pertenecen al sector no tradicional. Entonces, este es el crecimiento en general de las exportaciones que había en el periodo 2015 y 2018. De 2015 a 2016 hubo un crecimiento del 12.33%. De 2016 a 2017 32.59% y luego ya tuvimos una caída del 7.64% en 2018. Son varios factores políticos, económicos que han venido afectando a Brasil internamente que ha desacelerado las exportaciones. Y en realidad las importaciones no solo desde Perú sino las importaciones a Brasil y a los diferentes países. Entonces, en 2018 hemos visto que Perú exportó más de 1.719 millones de dólares. Entre los principales productos destacados tenemos los minerales cátodos de cobre, aceitunas, espárragos, orégano, uvas, cacao, tara, quinoa y camisas y blusas de algodón entre otras prendas textiles que también han ido al mercado. Esta información la hemos obtenido desde el CISEX. Entonces, hacemos una exploración por país. Seleccionamos el país. Acá tenemos información actualizada hasta el 27 de febrero del 2019. Pero igual aquí tienen la información estadística de años anteriores para que vean cómo ha ido aumentando o disminuyendo las exportaciones de cada tipo de país, de cada tipo de producto. Vamos a ver la información de todo el año. Y acá tenemos entre los principales productos exportados en valor peso neto en kilos, en valor en dólares. Acá tenemos los fosfatos de calcio, tenemos los cátodos de cobre que habíamos mencionado, que todos pertenecen al sector tradicional. Y de los productos no tradicionales aquí encontramos ya aceitunas, en el puesto 13. Más abajo encontramos también camisas de punto, camisas de algodón de punto con cuello de abertura, tishirs también de algodón para hombres y mujeres, orégano como otro producto no tradicional y espárragos. Espárragos, tara, quinoa, aquí encontramos ya los diferentes productos del sector no tradicional. ¿Sí? Entonces, yo les estoy dejando el link en la presentación para que puedan acceder directamente a esta sección del CISEX y ustedes puedan ver las exportaciones a Brasil. Ahora, consideremos que estas exportaciones han sido en global, tanto vía terrestre, vía aérea, vía marítima, toda esa información está conglomerada. ¿Sí? Más adelante vamos a desagregar un poco esa información. ¿Sí? Entonces, acá tienen muy abajo de la pantalla ya tienen el total que sumarían los 1.719 millones de dólares reportados a Brasil en el año 2018 que mencionamos en la presentación. ¿Sí? Entonces, acá lo pueden ver de forma directa. en este link aquí abajo. Luego, tenemos una estadística interesante acerca de las macroregiones. Como macroregiones tenemos a Lima, a la macroregión norte, suroeste, región centro, oriente, noroeste y suroeste. ¿Sí? Entonces, no es difícil imaginar que la mitad de las exportaciones que salen de Perú a Brasil son de la región Lima, de la capital. Pero tenemos que el 16% de las exportaciones salen de la macroregión suroeste. ¿No? Entonces, podemos sacar acá la conclusión que la mayoría o gran mayoría de estas exportaciones han salido a través de la Irsa Sur. Luego, ya tenemos de la macroregión sureste un 11% y 12% en la macroregión noroeste. ¿Sí? Ahora, en noroeste incluyen las exportaciones a través del puerto de Paita como también de la Irsa Norte. Tengamos en cuenta eso. Entonces, ya yendo un poco más al núcleo, los principales productos exportados no tradicionales a Brasil en el periodo de 2015 y 2018 tenemos en primer lugar el algodón. El algodón como materia prima es de 202 millones de dólares y luego tenemos otros productos como son el olivo la cochinilla consideramos el cobre también pero tenemos carbón tenemos potes también que está saliendo al mercado de Brasil tenemos orégano tara espárragos uva y quinoa entre los principales productos en el periodo de 2015 al 2018. Ahora, esto es aquí lo interesante a través de la Irsa Sur en el año 2018 los principales productos exportados son diferentes a los productos exportados en global a Brasil de acuerdo a la ubicación geográfica en la que se encuentra por la Irsa Sur tenemos a los productos como ajo nueces palmito uva cebolla orégano olivo pulseras bolsas de plástico artesanías etc. acá tenemos la información estadística de las exportaciones a través de la Irsa Sur y destacando un poco los principales productos tenemos a lo que ya mencionamos ajo nueces palmito uva y cebolla es el ranking de los cinco principales productos que se exportan a través de la carretera interseánica sur de las diferentes regiones de Tacna de Puno de Arequipa y de Cusco hasta aquí no tiene ninguna pregunta ¿verdad? ya continuamos otros productos exportados ya pero en la región norte con bastante potencial y que aún no logramos tener una demanda constante pero que estamos en camino a desarrollarlo son el orégano las prendas de vestir y productos en materia prima como son la quinoa la kiwicha y la chía ¿por qué? porque el mercado brasileño de Brasil consume mucho lo que son productos elaborados a través de estos productos de materia prima en especial lo que es galletas fortificadas con cereales andinos que son los alimentos que colocan básicamente como snacks en consumo para los niños en las loncheras ese tipo de productos tanto por la región norte como general como país Brasil demanda mucho de estos tipos de productos y la idea es seguir incrementando las exportaciones peruanas de estos productos otros productos con demanda en la región norte que podemos exportar a Brasil tenemos por ejemplo la mandarina y tangelo a la uva que ya hemos mencionado y a la cebolla ahora lo bueno de la mandarina es que contamos con producción todo el año en diferencia a uva que tenemos temporada de producción de enero y febrero y tenemos un receso hasta los últimos meses del año de igual manera con la cebolla que tenemos una estacionalidad desde febrero hasta el mes de julio que son principales productos de desarrollo y exportar entonces hemos visto las exportaciones de los principales productos a través de la visa norte como país en general y ahora vamos a hacer el análisis de las vías de transporte por las cuales nuestros productos llegan a Brasil de 2015 al 2018 la gran mayoría salen a través de vía marítima eso no es sorpresa para nadie acá tenemos los datos en el 2015 el 90% fueron vía marítima el 2016 el 91 el 2017 un 93% y hasta el año pasado un 93.54% de las exportaciones se dirigieron a través de la vía marítima ya muy por debajo tenemos las exportaciones aéreas y muy por debajo aún tenemos por carretera entonces ese es el gran reto que tiene el programa aumentar estas exportaciones a través de la carretera muy abajo tenemos ya por la aduana postal que es una que básicamente utilizamos la aduana postal salidas de la aduana postal por envío couriers sea por ser post o por couriers privados para envío de muestras y fluvial fluvial a través del puerto de Yurimaguas una vez que terminamos la irse a norte esos son los datos que tenemos y el gran reto del programa es ese intensificar y promover las exportaciones terrestres a través de la irse a norte y la irse a sur entonces antes que existiera la irse a norte o la irse a sur en general a Brasil vía marítima llegábamos de dos maneras tomando como referencia el puerto de Santos norte a salidas del Callao hacíamos un transbordo en Panamá y luego llegamos a Brasil normalmente muy independientemente de la línea naviera los días de tránsito son de 20 a 26 días recorriendo la ruta del norte y la ruta del sur los días son muy similares y recorremos la ruta Callao Chile pasamos por Argentina y llegamos a Brasil en cambio actualmente ya con las carreteras irse a norte e irse a sur podemos reducir los días de tránsito llegando desde Lima hasta Sao Pablo en 13 o 14 días y ya no los 26 que hacíamos vía marítima ahora tenemos en cuenta también que los costos van a ser diferentes no podemos asumir que los costos van a ser similares y otra de las problemáticas que encontró el programa es que muchas veces las exportaciones peruanas salen con un falso flete ¿qué significa? que nuestro camión puede ir lleno de nuestra mercadería pero llega a Brasil y no hay un retorno de ese camión con otra mercadería para importación a eso se le llama un falso flete entonces es por eso que la idea del producto es intensificar no solo las exportaciones sino las importaciones que vengan desde Brasil ¿sí? entonces tenemos estas rutas rutas alternas desde Lima a Acre son 6 días del equipo Acre son 4 días y así tenemos de las diferentes carreteras aledañas a la Irsa Sur que conectan para llegar al estado de Acre en Brasil es la información que tenemos entonces las exportaciones a Brasil vía de transporte acá lo vemos un poco ya más directo de la ruta que estos recorren vía marítima este es el landing page donde acogemos todas las herramientas en cuanto a logística que el departamento ha desarrollado tenemos rutas marítimas y rutas aéreas que son similares tenemos un directorio logístico de agentes y operadores logísticos que se han registrado en el portal y han sido certificadas por nosotros que efectivamente se encuentran habilitadas en el portal de SUNAT y que ofrecen los servicios que ellos han indicado en la web tenemos una herramienta de cubicaje que nos va a ayudar también a a ver cómo cabería nuestra mercadería en este caso vía marítima en los diferentes contenedores que hay ya sea de 20 o de 40 pies de acuerdo a las características de nuestra carga si es consolidada si es paletizada aquí pueden ver que quizás lo podamos ver más adelante sin caso tengamos algo de tiempo y herramientas de costo de exportación de acuerdo a los costos que nosotros tenemos por los diferentes cinco terms nosotros podemos hacer nuestro costo de exportación a través de esta herramienta el link está aquí abajo el link se encuentra aquí abajo de la ruta que hemos visto para que puedan acceder y puedan darle un vistazo un vistazo de estas herramientas y puedan ver toda la información que tienen en ellas entonces vamos a ir de forma rápida a rutas marítimas es una herramienta súper sencilla por el momento solo tenemos tres puertos Callao, Matarán y Paita como puerto de origen elegimos el país de destino en este caso vamos a elegir Brasil y acá tenemos dos puertos hasta el momento que hemos desarrollado esta es la primera fase de la herramienta Itapoa y Santos vamos a elegir el puerto de Santos tanto por norte como sur y vamos a mostrar las rutas entonces aquí tenemos una tarifa promedio una tarifa promedio del flete por contenedor acá tenemos solo precios promedios se acercan a los precios del mercado pero todo flete es negociable recuerden eso entonces eso ya va a depender de la línea naviera con la que ustedes trabajen pero estos son fletes promedios que tenemos para mostrarles tenemos los días de tránsito frecuencias de salida y las líneas navieras que ofrecen los servicios a estos puertos tenemos a MSC tenemos a Cosco Perú a Hambur Sud a CMEA CGM etcétera ¿sí? y acá más información de las tarifas y donde vemos ver mapa para esta ruta es donde hemos obtenido el mapa que ahora les muestro en la diapositiva donde pueden ver la ruta de una forma más gráfica la ruta que recorre el envío marítimo de un despacho de Perú a Brasil en este caso al puerto de Santos entonces si es de su interés no solo van a encontrar las rutas a Brasil sino van a encontrar rutas a la mayoría de los principales puertos a nivel mundial y pueden ver la ruta los días de tránsito unos fletes estimados etcétera en el en este landing page para que puedan darle un mayor vistazo bien entonces como les comentaba las rutas marítimas y las rutas aéreas son similares entonces si hacemos una búsqueda aquí altamente aérea igual encontramos la información de una tarifa por kilos de acuerdo a la cantidad de exportación o el volumen de exportación que nosotros estamos realizando tenemos una tarifa por kilos en este caso no contamos días sino contamos horas de tránsito si es que son vuelos directos o tienen alguna escala y tenemos diferentes tipos de rutas de la ruta 1 que va a través de Buenos Aires con escala en Argentina y tenemos la ruta 2 que completa la cadena hasta el puerto de Sudáfrica que es uno de los que hacen la travesía a través del puerto de Santos entonces acá pueden ver el mapa acá pueden ver también información de los contenedores aéreos que difieren de los contenedores marítimos y pueden ver también mayor información de otros aeropuertos de forma rápida hemos visto las herramientas que tenemos en el apartamento y ustedes pueden darle un mayor vistazo a las demás herramientas en casa entonces volviendo al tema tenemos la ruta costa este para llegar a Brasil y tenemos la norte que ya comentamos que va a través de Panamá del canal de Panamá algunas hacen escala en Guayaquil otras en Cartagena y llegan a los estados a los puertos de Santos y Topoa y lo pueden ver también a través de la herramienta retomando las aportaciones a través de la Ilsa Sur estos son las principales empresas exportadoras y los principales productos que han movido tenemos tenemos a licor con trigo yura lo que también es cemento Fundo América que exporta cebolla Mendoza Herbie Trade y White Lion Foods que exportan ajo y estos todos pertenecen a la región del bueno licor está en todos lados pero la mayoría de empresas en adelante pertenecen a la región sur del país y los principales productos que ellos manejan entonces ya hemos visto un poco de la carretera los mapas hemos visto las estadísticas a Brasil ahora vamos a ver un poco de documentación entonces dentro del programa tanto PromPerú como MISETUR han desarrollado diferentes cartillas de información de los principales productos identificados que tienen mayor demanda y también que tengan mayor potencial al mercado de Brasil tenemos cartillas desarrolladas para ajo cebolla conserva de pescado fideos orégano quinoa etc todas estas cartillas están alojadas en la sección de Consolida Brasil del programa en la página del CISEX como también en la página de MISETUR que tiene una sección desarrollada al mercado de Brasil ahora vamos a ver de forma rápida la página de MISETUR en la página de MISETUR está alojado una sección para las exportaciones a Brasil de forma general añadiendo el programa de Consolida Brasil entonces aquí ustedes van a poder encontrar guías prácticas para exportar boletines actualizados de información estadística ellos también tienen un registro operador de logístico registro de empresas exportadoras empresas registradas etcétera acá van a encontrar mayor información para exportar al mercado de Brasil alojadas en la página de MISETUR que está en constante actualización sí acá tienen acá tienen las diferentes guías que han desarrollado información que ustedes pueden ver para el mercado de Brasil eso es en cuanto a la herramienta de o bueno mejor dicho a la página de MISETUR luego en el CISES nosotros también tenemos una sección dedicada al programa Consolida Brasil que estamos en esos primeros meses actualizando la información para poder lanzarla logística de exportación y aquí Consolida Brasil acá tenemos alojado también información lo que es el programa la presentación del mismo también tenemos cartillas desarrolladas de productos priorizados tenemos las rutas los eventos que hemos desarrollado durante estos años recorremos que el programa Consolida se lanzó en el año 2013 entonces ya son casi 6 años que este programa viene desarrollando para intensificar las exportaciones a Brasil tenemos boletines y cartillas informativas información de las carreteras interoceánicas comercio entre Perú y Brasil y mercado brasileño bien ya habíamos entrado a la página del CISES a la página de MISETUR del mercado de Brasil donde encontramos mayor información acerca de la información del programa que ha venido desarrollando estas dos entidades de la mano para poder mejorar las fuertes portables perubanas igual los links están ahí cuando tengan la presentación para que puedan ingresar entonces este es un listado de los productos con autorización de ingreso a Brasil y los requisitos fitosanitarios que ellos necesitan ahora muchas veces o una de las problemáticas que hemos identificado es que muchas de las empresas de Brasil que se interesan en nuestro producto no cuentan con la licencia de importación que para la aduana es fundamental entonces pasa de que son empresas que comercializan a nivel local y cuando se interesa en un producto peruano un producto nuevo que no hay mucho en el mercado ellos no lo pueden importar por la licencia de importación que ellos no tienen ellos como importadores eso también es otro factor a tener en cuenta en cambio por ejemplo aquí en Perú nosotros si queremos importar algo no necesitamos una licencia de importación en cambio para Brasil la aduana a los importadores si les exige esta licencia ese es uno de los aspectos otros también son los requisitos fitosanitarios que los productos muchas veces no cumplen o no llegan a los parámetros que piden las diferentes entidades reguladoras entonces acá tenemos un listado para mayor información acerca de los productos y los requisitos o documentos que estos necesitan pero de forma rápida recordemos que los productos frescos o sin mayor procedimiento necesitan un certificado fitosanitario los productos procesados o con algún valor agregado un certificado sanitario entonces este es un listado de los principales productos identificados y los documentos que necesitan y que están autorizados para el ingreso a Brasil sí entonces estamos seguimos desarrollando cartillas de información para que los exportadores tengan mayores capacidades mayores conocimientos de los productos que pueden o no pueden ingresar a Brasil y los requisitos que estos necesitan es por eso que PromPerú con la mano de MISETUR vienen desarrollando diferentes cartillas informativas desde lo que trata el programa las rutas incluso del paletizado también no cualquier paleta tanto a Brasil como a los diferentes mercados tienen que ser paletizados saneados a través de NASA y la lista de documentos de exportación ahora hablando un poco de directamente del transporte terrestre si un transporte sale de Perú y quiere ingresar a Brasil para poder realizar un despacho o un traslado de carga estos necesitan tener un permiso complementario este permiso complementario le sirve a los transportes para moverse libremente a través de la aduana entre Perú y Brasil si el transporte no cuenta con este permiso complementario salga de cualquier parte de Perú va a llegar a la aduana y la aduana se va a quedar no va a poder pasar a la frontera entonces ¿qué pasa? muchas veces las empresas no saben que necesitan que su transporte o el transporte que ellos contratan necesitan este permiso complementario y ha pasado muchas veces que exportadores han llevado su carga y se han quedado en la aduana de Brasil y ahí recién han tenido que ubicar a otro transporte que sí cuente con este permiso para poder hacer el tránsito y esa es una restricción solo del transporte ahí no interviene ni el exportador ni el importador entonces nosotros aquí tenemos una lista de las empresas peruanas de transporte terrestre con este permiso y con el año de vigencia que igual lo venimos actualizando cada año ahora debido al incremento de exportaciones que ha habido entre la IRSA Norte y la IRSA Sur hemos desarrollado diferentes directorios logísticos con los datos específicos de las niñas navieras de agentes de carga o de agencias de aduanas ¿para qué? para que las empresas cuando ingresen al portal puedan ver este directorio y ya puedan comunicarse directamente con operadores o agentes confiables ¿sí? esta información ha sido recaudada de los diferentes eventos que hemos realizado tanto de capacitación como de encuentro y ruedas de negocio y es información importante para que los exportadores sepan a quién acudir porque otra de las problemáticas es esa que nosotros hacemos una rueda de negocio tenemos al exportador peruano tenemos al comprador de Brasil pero no saben cómo hacer cómo congeniar con la logística ¿sí? es por eso que hemos desarrollado estos directorios para que tengan un espacio a dónde ocurrir y con quién contactarse para que puedan cotizar los fletes y puedan hacer el traslado de la mercadería este es el directorio de la IRSA Norte actualizado hasta el año pasado y este es de la IRSA Sur donde igual pueden ver los datos los correos los teléfonos de diferentes operadores y agentes de aduanas dentro de la región entonces acá tenemos otra lista de ya productos agrícolas peruanos autorizados con ingresos autorizados hacia Brasil y para una mayor lista pueden acceder a este link en el repositorio donde se encuentra la lista completa y también los requisitos que necesitan ahora los documentos de exportación ya comentamos un poco acerca de la licencia que debe tener el transporte adicionalmente a ello la documentación la lista de documentos que nosotros bueno en este caso la lista de documentos solicitados al transporte aparte del permiso que ellos deben tener son los documentos tradicionales el packing list la factura comercial la declaración de aduana de mercancías que eso ya lo tienen cuando hacen la declaración en la frontera los certificados de inspección de carga que ya sean fitosanitarios o sanitarios y la guía de emisión del exportador que básicamente la guía nos sirve para saber que el producto se está trasladando desde un punto a otro ya sea a nivel local o a nivel internacional el transportista también debe tener conocimientos internacionales de transporte bueno la guía de remisión no solo del exportador sino del mismo transporte debe tener el ticket de balanza de pesos y medidas oficiales ante la aduana de la carga que está transportando certificados de inspección técnica bueno la copia de policía de seguro internacional que debe tener el transporte así como documentos regulares que son SOA documento de identidad trajeta de propiedad etcétera bueno y los eventos y los eventos nacionales internacionales que el programa ha desarrollado son los siguientes a nivel nacional tratamos de abarcar tanto las regiones que van para la irsa norte como para la irsa sur para poder congregar a exportadores peruanos y capacitarlos darles toda la información que está a nuestro alcance para que ellos puedan concretar sus exportaciones de forma correcta desde el año 2014 hasta la fecha se tiene una data de que se ha capacitado alrededor de 2690 empresas en las diferentes regiones que aquí se mencionan en los seminarios especializados que hemos realizado y tenemos a entidades como Sanipes Senasa Dijesas Sunat y nosotros personal de Promperu que hemos ido y nos hemos reunido con las empresas hemos hecho visitas técnicas talleres o programas de especialización de acuerdo a los productos que ellos manejen entonces ya tenemos tenemos presencia en 12 departamentos y la idea es seguir abarcando mayores departamentos que intervengan en los corredores Irsa Norte e Irsa Sur y emisiones logísticas comerciales y encuentros binacionales y trinacionales que hemos realizado antes del lanzamiento del programa que es en el 2013 desde el 2010 se empezaron a hacer pequeñas misiones logísticas tanto en Brasil como en Perú por ejemplo en el 2010 se desarrolló la primera misión logística en Acre en Rondonia y en Mato Grosso donde llevamos a exportadores peruanos y los sentamos en una red de negocio con importadores de Brasil para que ellos ya puedan concretar ventas entonces luego del lanzamiento del programa en el año 2013 en el año 2014 ya se desarrolla el primer binacional de Perú-Brasil que se desarrolla en Arequipa más adelante vamos a ver los datos de estos de estos programas y misiones que hemos desarrollado y actualmente en el 2017 el año pasado se llevó a ver les comento un poco el 2014 se desarrolla el primer binacional de Perú-Brasil el 2015 el segundo binacional Perú-Brasil en el 2016 realizamos un binacional de Perú agregando a Colombia donde también tuvo participación Brasil este se desarrolló en Leticia que como les comenté en la primera parte es la frontera entre Perú Colombia y Brasil y a partir del año 2017 ya no solo dentro del programa se desarrolla se desarrolla un encuentro binacional sino ya se convierte en un trinacional donde incluimos de forma constante ya no solo al mercado de Brasil sino también al mercado de Colombia para aprovechar el potencial de estas carreteras en este caso la carretera norte el año pasado realizamos en Yurimahuas el quinto encuentro trinacional y este año en el mes de abril en Paita vamos a desarrollar el sexto encuentro trinacional donde estamos llevando aproximadamente 10 compradores de Brasil 5 compradores de Colombia y estamos convocando a todas las principales empresas exportadoras de la región norte para tener cita el 26 de abril en la ciudad de Piura son dos días de evento el primer día vamos a tener una rueda de negocios acompañado de seminarios de la data actualizada de las exportaciones y el viernes 26 si no me equivoco vamos a tener unas visitas guiadas tanto al puerto de Paita para que las empresas que aún no exportan y tengan potencial exportador conozcan el puerto y cómo se maneja la logística ahí y vamos a hacer visitas comerciales a empresas de agro y empresas pesqueras que son los principales productos o sectores que vamos a fomentar en este evento el sector pesca y el sector agro agro en productos procesados y frescos y pesca en los diferentes productos de agricultura que tengan la oferta exportable en la región norte entonces ya para concluir los principales avances y resultados en el 2017 se capacitaron a 833 empresas importadoras todos en la región sur en los departamentos de Arequipa Moquegua Tacna Madre de Dios Cusco y tomando en cuenta también a Piura y Tingo María bueno y también a Puno y en el 2018 ya estamos también capacitando en Arequipa Tacna y Moquegua y estos son los principales resultados que hemos tenido en los eventos en estos eventos en los digamos los más grandes que hemos desarrollado dentro del programa en el primer binacional concertamos a 39 exportadores nacionales y 19 compradores entre colombianos y de Brasil generando expectativas de venta de 2.6 millones de dólares en el segundo binacional concertamos ruedas de negocio de 18 exportadores peruanos y compradores de Brasil y Colombia 16 con expectativas de venta de 5.8 millones en el tercer binacional Perú-Colombia 16 exportadores y 17 compradores entre Brasil y Colombia y en el último evento del año pasado concretamos a 5 compradores de Colombia y de Brasil el año pasado fue en Leticia por eso el acceso ahí fue un poco complicado entonces concretamos solo ventas de 1.5 millones con 29 empresas exportadoras nacionales a los mercados de Colombia y de Brasil eso es en cuanto a los resultados de los eventos ya que lo habíamos mencionado y les voy a comentar un poco acerca del puerto de Copán el 22 de diciembre de 2016 el presidente en turno inauguró el nuevo terminal portuario en Yorimahuas que es el puerto de Copán y el 2017 ya firmándose el contrato de concesión este puerto y empieza a operar entonces completando la cadena logística de la Irsa Norte como ya les había comentado en un principio la idea es conectar el puerto de Yorimahuas con la Irsa Norte y llegar a los pasar por Iquitos y llegar al estado de Manaos y eventualmente al estado de Belén en Brasil este puerto es relativamente nuevo hace un mes hice una visita al puerto para ver las operaciones que ellos tenían y me comentaban que una de las principales también problemáticas es que muchos exportadores de la región no conocen la existencia del puerto lo cual es entendible porque es un puerto relativamente nuevo entonces el movimiento de carga que han tenido en sus primeros años ha sido bastante baja pero ellos tienen una proyección de crecimiento de aquí a 5 años ellos tienen ya cuentan con el espacio y de acuerdo a las operaciones que ellos manejen quieren aumentar tanto el espacio de ingreso de carga como de almacén para ello no solo mover la carga o las exportaciones de la IRSA norte sino también desde Pucalpa o de Madre de Dios traen mercadería que quieran llevar hacia el norte desde el sur del Perú entonces ellos cuentan con toda la implementación cuentan con las barcazas con todas las maquinarias necesarias para poder hacerlo diferentes despachos este es el puerto este es el terminal puerto de Urimahuas aquí pueden ellos también tienen una página web haciendo clic en la imagen pueden acceder para que tengan mayor información datos de contacto etcétera como les comento es un puerto relativamente nuevo pero con mucho potencial y nosotros confiamos que en un corto plazo las empresas conozcan más este puerto de ser necesario haremos visitas guiadas haremos capacitaciones dentro del puerto para que las empresas conozcan la oferta que ellos tienen las tarifas que ellos tienen y puedan completar la cadena logística si quieren llegar a Brasil a través de la Irsa Norte y estas son diferentes fotos actuales del puerto con el movimiento de cara que ellos han tenido en los últimos meses dejo mis datos para que me puedan escribir o llamar al nexo nosotros en el departamento la idea es como bien dice el nombre facilitarle toda la información que nosotros tengamos a la mano si no tenemos una información a la mano nos encargamos de hacer la búsqueda o nos apoyamos con las entidades o con los otros departamentos de PromPerú para poder apoyarlos estos son mis datos y muchas gracias por su asistencia